Bajo ese formato del cuadrito. Y no es porque a mí me gusta utilizar cuadritos, como les digo, sino que es importante porque luego cuando empecemos a trabajar con UML, lo vamos a hacer. Entonces, desde ahora es importante que nos vayamos acostumbrando. Entonces, el curso tiene tres fases bien importantes. El modelado, que es todo un tema de análisis, utilizando el UML. El análisis del problema, que debería ser lo primero. Primero el análisis del problema que se plantea. El modelado. Y luego recién viene la instrumentación o ya la programación con el Java. Entonces, nosotros no podemos ir al Java o no deberíamos ir al Java si antes no tenemos ya el análisis y el modelado. ¿Ok? Antes, cuando ustedes trabajaban, yo les decía el análisis y luego ya pueden hacer el segundo código y paso. Pero ahora nosotros vamos a tener un paso más, que es el modelado. ¿Ya? Para eso, para poder trabajar modelado todo, primero necesitamos hacer una clase que se llama relaciones entre clases. O sea, cómo se relacionan las clases. Ese es un tema de la siguiente clase. ¿Ok? En esta clase vamos a quedarnos hasta la definición de los elementos que hemos trabajado. Muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar con el tema de trabajar una clase, ¿no? En pseudocódigo todavía, el constructor definir una lógica, hacer el programa principal, ¿ok? Que no habían terminado varios. Alce la mano quien tiene terminado estos componentes. No, ya, entonces vamos a seguir trabajando. Entonces teníamos que, primero el TA lo habíamos puesto en una clase, habíamos que instrumentar, o sea, como está la práctica que les he puesto en el aula virtual, ¿no? En pseudocódigo, el problema, el análisis, el cuadrito, que, bueno, muchos no lo habían hecho, la clase, el constructor, el programa principal. La lógica que hay en los métodos, hacerlo muy simple, chicos, no sea mucho problema, ¿ya? Hagan solamente quizás algunas impresiones para que lo que nos importe ahora es ver toda esa estructura de los elementos de la programación orientada a objetos. Muy bien, les voy a dejar unos minutos más para que continúen y luego empezamos a preguntar a algunos como lo han traído trabajando para luego poder ya ver las preguntas que les dije que le iba a hacer a cada uno. Muy bien. Profesora. Sí, Yago. Ah, ¿podría presentar? Ya lo tienes perfecto, Yago, entonces compártela y muéstralos tu avance. Pon más grande las letras, por favor. Yago, ¿en qué has trabajado? No, no, no quiero creer que, este, ya, me adapta que se lo has hecho en Yago. Toma, ya, a ver, vamos a ver, haz más grande, aún así no se ve. Ya, ahora sí, explícanos. Bueno, el problema es la calculadora, ¿no? La idea es que en una calculadora que solo dos cantidades, o la sume, la reste o las multiplique. Y bueno, he puesto como atributos al título y a las, y a las cantidades que voy a operar, y a las operaciones como la asignación de estas cantidades y la suma, rest y multiplicación. Podría ser división también, pero bueno, ahí nomás lo dejé. Luego la clase, defino las, las variables privadas, que es el entero AB, el título, que también lo puse acá. Como que para, 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 que el título de la calculadora, un mensaje. Y eso, y eso tenía mi duda, persona, si podría, esto, esto cuenta como un constructor, siquiera, porque acá estoy definiendo más o menos. No, el constructor tiene el mismo nombre que la clase. Podría ser si en vez de poner título le pones calculadora. Ponle ahí calculadora. Calculadora, ok. Entonces ese te va a permitir crear el nuevo objeto y te va, automáticamente ese objeto asignar título. Pero ahora título tienes llave, llave, esa, esa, es, bórralo, porque si no parecería un vector de objetos, ya, en vez de carácter, ponle cadena. Ok, pues un. Título de tipo cadena. Todavía estamos en pseudocódigo. Cuando hagas en Java le pones esto. ¿No? Muy bien. Ok, continuamos. Defino el, acá la función, bueno, no es una función, es la operación, el método público ingresar, en la cual digo al que le entero a uno, entero b, y le asigno los valores a mis variables privadas, a b. Y acá defino uno de los, de los métodos también acá, que es el suma, como un método entero, ¿no? Porque me va a retornar. Defino acá la variable local respuesta, respuesta igual a a más b, y retorno la respuesta, ¿no? A más b, se entiende que es las variables privadas, ¿no? Por eso, por eso asigno acá las variables, esto es lo que se va a ingresar, ¿no? Digámonos. Primero es, primero ingresamos, y luego llamamos al método público. Podríamos hacer lo mismo para restar, los demás métodos los he dejado así. En el principal, ese es el método principal. Aquí definimos la variable p, que es la que me va a dar por el switch, para elegir cuál quiero hacer. A, b, y r, que va a ser la variable a la cual le voy a igualar este método, ¿no? Porque este método me retorna un valor. Acá es más o menos la selección, escribo las opciones, leo la ingresada, uso el según sea. Ahora, para el caso 1, que es el sumar, leemos la, el a y b, o sea, leemos los valores a y b, calculamos, calculo ingresar, ah, ya, sí, aquí, disculpe, aquí, como, ¿cómo se dice? Definimos al objeto, bueno, no lo definimos, no como que lo presentamos, lo declaramos. Declaramos al objeto, llamando a la clase, objeto, y acá, por ejemplo, acá llamamos al, al método mostrar, ¿no? El método mostrar es básicamente mostrar el mensaje. Calcumostrar. Y acá, una vez acá, leemos las variables ingresadas a b, que se van a ingresar. Llevamos al método dentro de la clase ingresar. Leemos el a, b, como vemos acá, cuando entra acá, al ingresar, asignamos los valores a nuestras variables privadas. Y el siguiente método solo trabaja con nuestras variables privadas. Bueno, acá tenemos el valor, lo igualamos a r, y mandamos un mensaje que diga que el resultado de la suma es r, ¿no? Eso sería todo. Eso sería todo, profesor. Ahí es donde dice el caso 2, el cálculo, cálcula, restar, devuelve algo a la variable r también, ¿no? Sí, solo que no es tan trabajado, ¿no? O sea, aquí tendría que poner. Claro, r igual, r igual. Ya, si eso se sobreentiende, está bien. Está bien, Yago. Hemos trabajado el constructor, muy bien. Hemos trabajado, el programa principal, ahí, ¿dónde defines el objeto? Aquí, profesora. Como está medio partido, podría ponerlo también abajo. Aquí. Ya, pero, ahí dice, ¿ese punto para qué es? Calculadora punto calco. Así no se define, profesora. No. Quita, quita el punto. El punto está mal ahí. Parecería que dentro estás llamando al método calco. Y no es así. Ya el objeto se llama calco. En pseudocódigo le van a poner así. La clase y el nombre del objeto. Ya. Ahora, en Java, es la clase, el nombre del objeto, igual mío, y el llamado al constructor. Ya, ahí se supone que por default llama al constructor, ¿no? Y que ya se inicializa los valores. Ya. Le podríamos poner igual, nuevo, otra vez. Podría ser. Y ya, está bien. Luego ya viene la lógica de solicitar elementos. Pero todo eso que dice seleccionar la acción, todo lo podrías meter en un método que diga opciones, menú, qué sé yo, ¿no? Y ya solamente llamar calco punto menú o calco punto opciones. Ya. Entonces, cosa que nuestro programa principal queda como libre, ¿no? Solamente para ver lo que se llama. Muy bien, Yago. Muy buen avance. Y ya, espero que todos estén observando y puedan dar un trabajo similar al de Yago. A ver, ¿alguien más ha avanzado? Alce la mano. Bien, vamos a ver el trabajo de Dylan. Profesora, disculpe, antes que pase el compañero. Es que varios compañeros me han escrito por interno, si por favor, ¿podría dar unos 10, 15 minutos de receso? Ah, ya. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ya qué hora es? 11 y 34. ¿Ya quieren descansar? Vamos a ver. Era hasta 11 y 40. ¿Está bien? Un poquito, ¿no? 11 y 50. ¿Ya? Ya, listo, profesora. Muchas gracias. Bien, chicos. A ver, relajense, pero los que quedan con la mano afuera, no se preocupen. Continuamos con ustedes. Muy bien, gracias. 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 Wenn right. ¿Puedes empezar a comentar ya? Sí. Si lo veo bien. Ok. Pues empezar a comentar. Sí. Yo hice una interfaz de citas por un hospital en donde nos muestra el doctor que tiene más pacientes, cree la clase paciente con los atributos que sería la cadena con el nombre del paciente, un entero con la fecha de la cita, una cadena con el nombre del doctor, junto con su especialidad. Y también cree dos enteros que serían contadores A y B, ya que para este ejemplo voy a utilizar solamente a dos doctores. En métodos, aquí está el constructor paciente, donde inicializo el contador A desde cero y el contador B desde cero. Después el método ingresar datos, en donde ingreso los datos donde sería el nombre del paciente, la fecha de cita y el nombre del doctor. En este caso, si el nombre del doctor sería igual a Luis, entonces el contador A aumentaría en uno. Y si el nombre del doctor fuera Juan, el contador en B también aumentaría en uno. Después aquí lo muestro, en donde comparo, si el A es mayor, entonces imprime que el doctor con más pacientes es Luis. Pero si no fuera así, me imprimiría que el doctor con más pacientes sería Juan. Y acá es el programa principal en donde lo llamamos al paciente P como nuevo paciente. Y aquí puede ver que puse el P punto ingresar datos y el P punto mostrar. Muy bien, Dilan, creamos el objeto y llamamos a los métodos, le damos los mensajes. El constructor no lo vi, lo tenías hecho o es por default. Ahí está, paciente. Muy bien, el trabajo de Dilan, chicos, es un ejemplo. Ya lo que se pedía. Ok, gracias, gracias, Dilan. Muchas gracias. Bien, seguimos con Deiner Jesús Zavala. Hola, Deiner. Profesor, yo comparto. Muy bien. Yo acabo y se practicó el pago de los trabajadores, los tributos, el nombre y código DNI, el constructor, también nuevos contadores. Hay ingresos, el nombre, el código y si son diferentes, se vuelve a ingresar. También nos pide las horas trabajadas, la consistencia, que sea mayor a cero o igual. Y luego, para ver en qué grupo pertenece, lo pongo con condicionales. Si es igual a cero, va al grupo C. Y si es mayor a cero y menor o igual a cuatro, va a B. Y si es mayor, va al grupo A. Y calculo su sueldo por la hora y por el pago por hora. Después muestro, sumo el total, después cuántos trabajadores hay en cada grupo, y muestro el pago por hora en cada grupo. Y el otro, muestro los datos de los trabajadores. Lo cual sería su nombre, el DNI, la... Me faltaría el... código, la hora y el sueldo. En el problema principal, lo declaro y eso sería todo. A ver, ¿cómo declaras? Con los trabajadores de clase. Defines el objeto, ¿no? El objeto, ¿cómo se llama? T. T, muy bien. Definimos el objeto T y llamamos a los métodos. Muy bien, Deiner. Ok, gracias. Bien, seguimos con Paul Gustavo Gabriel. Profesora, hay uno delante mío, José María Luján. Pero si desea, se volvió. Sí, sí, mejor. Empecemos con José María Luján, luego tú. Hola, José. Sí. Sí, por eso. Sí, ahí presentó. Muy bien. ¿Se puede ver? Sí, ya lo vemos muy bien. A ver, coméntanos. Bueno, ahí dice el problema de registro de notas de un alumno, de los alumnos. Acá tenemos el TDA alumno, con los atributos nombre, apellido, prácticas, examen parcial final y promedio. Las operaciones van a ser, van a ingresar los datos, que es el nombre, apellido, las prácticas y el promedio. Acá defino la clase alumno, con los atributos, ya ahí, nombre, apellido, en caracteres y las demás notas los definí con real. Después, acá están los métodos. El constructor definió todas las notas en cero. De ahí empezamos con el método de ingresar datos, que acá prácticamente ingresamos los atributos, todos los datos de antes, el nombre, apellido y todas las notas. Práctica 1, práctica 2, examen parcial, examen final. De ahí en el siguiente, que es el método de promedio, es donde hacemos los cálculos. Primero defino nota 1, nota 2 y nota 3. La nota 1 es lo que se suma a las dos prácticas y lo multiplico por 0.6. Nota 2 es un examen parcial, 0.2. Y nota 3 del final. Y de ahí el promedio sería la suma de esas tres. Y acá está el programa principal, donde defino al objeto alumno José, o alumno, y llamo a los dos métodos. Muy bien, José, ok, excelente. Tenemos el TEA, tenemos la clase, tenemos el constructor, tenemos el programa principal y las llamadas. Muy bien, excelente. Gracias, José. Seguimos ahora sí con Paul. Sí, profesor, voy a compartir. ¿Se lo va a ver, profesora? Un ratito. No lo puedo ver. Veo una pantalla negra. No sé si alguno de ustedes sí lo ve. Por si acaso, vuélvelo a compartir, por favor, Paul. ¿Se ve? No veo una pantalla negra. A ver, déjame, déjame. No. ¿Ahí se ve? No, tampoco. A ver, este, Julio, ¿tú ves la presentación de Paul? Sí, sí, se ve, profesora, normal. Ahí, entonces, soy yo. Ya, un segundo, voy a salir e ingresar, ya un ratito, Paul. Sí, profesora. Muy bien, entonces, a ver, comparto. Ya se compartió en la profesora. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí lo puedo ver. Ya, excelente. Entonces, ahora sí, explícanos. Ya, a ver, como expliqué anteriormente, el caso es el de terminar la clase social de una persona, ¿no? Este es el TDA. Aquí se puede ver la clase persona. Los atributos que en este caso voy a usar es el DNI, el distrito, en el cual se ubica actualmente, y el sueldo que posee. Los métodos para evaluar la clase social van a ser el valor sueldo, el valor distrito, y finalmente determinar la clase social. Ya, aquí se puede ver la clase persona, los atributos que serían el DNI, el distrito y el sueldo, y los métodos. Primero con el constructor de la clase persona, que tiene el documento, el distrito y el salario, que luego se iguala, ¿no? Luego, la función para evaluar el sueldo, que en este caso solo puse que escriba, evaluando su sueldo de, y va a mostrar el sueldo. Y igualmente con el valor distrito, y finalmente con la clase social, que lo escribe, ¿no? Ese sería todo el fin de la clase, y luego el programa principal, donde declaro una persona, por ejemplo, Pedro, que es una nueva persona con el DNI del 1 al 8, vive en La Molina, y posee un sueldo de 12.500 soles, ¿no? Mensuales. Luego invoco las funciones para evaluar el sueldo, evaluar distrito, y finalmente presentar la clase social. Y ese sería el programa. Muy bien, Paul. Lo estamos colocando por ahora, para una observación nomás, el programa principal fuera de la clase. Pero ya saben que en Java está adentro, ¿no? Muy bien. Ok, Paul, gracias. Bien, continuamos. A ver, vamos a ver, me toca. Fabián. Ok, Fabián, compártanos tus avances. Ahorita comparto, profesora. Una de las... ¿Se ve? Voy a comentarlo un poco. Sí lo veo pequeño, amplíalo. ¿Ahí? ¿O un poco más? Sí, se ve mejor. Está bien. Puedes comentar. Ahí. Ya, primero, vamos a ver la tabla. He hecho dos, porque no sé cuál modelo se ve mejor. Y acá. A ver, hemos hecho... Acá he hecho... Que es una familia que está buscando electrodomésticos en un centro comercial. ¿Ya? Acá se tienen en cuenta que la clase será, pues, electrodoméstico. Los atributos que va a tener será el nombre, la marca, el precio inicial, en el cual se califican... Se va subiendo, dependiendo de los que tenga el electrodoméstico, ¿no? El color y el consumo de energía. Las operaciones serían presentar sus datos, calcular el precio final. Acá me faltó una que es evaluar el consumo de energía. Ya. Entonces, estos tres, acá ya vamos a pasar. Acá tengo la clase electrodoméstico. Sus atributos que están en privado. Cadena nombre, cadena marca. Real, precio base. Cadena color y carácter de consumo de energía. Luego explicaré por qué lo he puesto como carácter. En público, tenemos los métodos. Electrodoméstico, acá está el constructor. Cadena DOM, cadena MAR, real precio A, carácter de consumo de energía. Y le vamos a asignar eso a los valores del... A los atributos, ¿no? Ya. Entonces, debemos presentar datos. Acá solo vamos a mostrar esos datos que hemos ingresado. O de los que tiene el electrodoméstico. Tenemos el evaluador consumo. En este caso, yo he visto que... Los consumos de energía se clasifican en algunos casos con letras. Entonces, le he puesto con letras para poder agregar un método más que sería este. Pues, evaluar consumo. Y no solo presentar dos métodos. Entonces, en evaluar consumo se evalúa el consumo dependiendo de la letra. También tenemos el método calcular precio final. De escribir, se calculó acá el precio final. Entonces, estamos en la acción principal. Vamos a declarar un objeto. Electrodoméstico, electro 1, igual a nuevo electrodoméstico. Y llenamos los datos respectivamente. Licuadora, marca Oster, el precio base y la letra de consumo eléctrico. Entonces, electro 1, presentar datos. Se van a presentar estos dos datos que hemos ingresado. Electro 1, evaluar consumo. Con la A, dependiendo de esas tablas y cómo se han puesto, le va a soltar un resultado. Y en electro 1, calcular precio final, ya se adecua con todo. Con el color. Creo que acá falta poner el color también. Con el color y la marca. Son precios agregados al precio base. Y se finaliza la acción. Muy bien, Fabián. Muy bien. Estaba ordenadito tu programa. Muy bien. Bien planteado. Ok, tenemos todo lo que hemos pedido. La clase, el TDA, lo que es el constructor, la creación del objeto, que se llama Electro 1. Muy bien. Ok, gracias Fabián. Muy bien. Bien, continuamos con Brandon. Hola, Brandon. Sí, gracias a la que tal. Hola, ¿cómo porto? Hola. 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 ¿Se lo grabé? Colócate en el documento. ¿Dónde está el documento? Ya, ahora sí. Ok. Si se ve bien, puedes comentar. Sí, yo hice eso de un servicio de taxi. La clase va a ser el taxista. Los atributos acá privados, como dijo. El nombre conductor, la placa, la distancia, también el tiempo. Quedó la carrera. Después, también hice métodos públicos. Taxista, este es el constructor, donde inicializó la distancia en cero, el tiempo también en cero. Y después hice un método de la ruta, donde acaba de pedir, pues, la ciudad de destino, la ciudad de inicio, y también la distancia que hay entre ambas ciudades. Entonces, y acá en la principal, pues, acá, este, defino el objeto, y hago un mensaje, pues, al método. Y ya se ve todo. Ok, muy bien. Taxista 1 y ruta, ¿no? Sí, está bien. Muy bien, Brandon. Ok. Todo lo que se pidió. Bien, vamos con José Antonio González. Sí, profesor, ahí le comparto. Bien, eso se ve bien. Sí, sí, puedes comentar. Ah, bueno, profesora, el problema era sobre registrar los datos de los alumnos de una clase, ¿no? Este, José, colócate en la primera lámina. Ah, ah, ya, así es. Ya, ahora sí. Ya, profesora, bueno, el tipo de edad abstracto sería el alumno, los atributos serían nombre, apellido, edad, código, el curso favorito que le he añadido. Y los métodos serían estudiar, también le puse ingreso a cursos y elegí el curso favorito. La segunda lámina era del antiguo ejercicio donde quería poner los atributos y cada uno con privado y público, ¿no? Y esta es la declaración ya del objeto con el programa principal, profesora. Bueno, en los métodos, en el constructor le puse los parámetros, nombre, apellido, edad y código para asignarlo. Luego le hice el método ingresar cursos donde declaro un entero n para la cantidad de cursos y luego un vector simple, ¿no? De cadena donde van a ir sus nombres a sus cursos. Le ingreso la cantidad y lo leen en la variable n y luego es un para desde cero hasta n y se va a leer, ¿no? En el vector cursos. Ahí acabaría esa función. Luego, este, tengo también el método curso favorito donde solamente leería el curso favorito, ¿no? Leer curso favorito, nada más. Entonces, acá está el programa principal donde declaro el objeto, ¿no? Le puse este uno porque si le ponía un nombre creo que ya era redundante, ¿no? Porque dentro del constructor ya está el nombre. Entonces, le puse este uno nada más y lo declaro ahí. No sé si está bien, profesora. Sí, en realidad es cuestión de diseño o cómo quieres trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner al alumno Eri, Juan, Luis, o puedo poner estudiante 1, 2, 3, 4. Sí, sí, inclusive a veces hacen los objetos con su código. Depende cómo uno lo va a trabajar. Van a ver luego, no vamos a trabajar uno a uno, sino vamos a trabajar con vectores. Entonces, cada uno va a tener el nombre de un componente del vector, ¿no? Al final, la va a ser una variable, así como has definido ahora. Ok, muy bien, José Antonio. Perfecto, bien trabajado. Bien. Sigamos con Jan Silva. Hola, Jan. Buenos días. Buenos días. Buenas. ¿Qué tal, Jan? Muy bien. A ver, sí, ya lo veo. Puedes empezar. Ok, Miss. El problema nos pide que calculemos el área y el volumen de un prisma. En este caso, definí el UML, miligrama. La clase es prisma. Y como datos, tenemos el ancho, el largo y alto. Son privados, en este caso. Y métodos, en este caso, público, tenemos la base, el total y el volumen. Está como se ve. Y acá, defino prisma con los datos iniciales, que es el ancho. Ancho, largo y alto. Y los nuevos, asignándole los nuevos datos. Luego de esto, definimos los métodos. Que es la base, que es la multiplicación de ancho por largo. Y escribimos que la base es tanto. Lo mismo por esto, y el volumen igual. De mismo modo. El volumen, largo, ancho y alto. Y escribimos el volumen. En tanto, el programa principal, acá defino ancho, largo y alto. Y también le pido a que ingrese cada uno de esos datos. Acá, en prisma, la clase prisma, instanciamos prisma 1, que es el objeto. Y enviando el ancho, largo y alto, de mismo modo. Y simplemente hacemos la llamada a los métodos, ¿no? De la clase. Y eso es todo. Muy bien, ya, ok. Sí, has puesto tus comentarios en cada parte. Ya, hay que irnos acostumbrando que los comentarios, ponerle adelante unos simbolitos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, cuando pone... Pero sí, como estamos en pseudocódigo, no hay problema. Ok, muy bien, ya. Sigamos con Javier Renato Rojas. Sí, profesora. ¿Se puede ver, profesora? Sí, ya lo veo muy bien. Ya, bueno, el problema es, bueno, es determinar los datos de etiqueta para los productos de un supermercado. Aquí defino la clase de supermercado con sus atributos. Este, aquí está el constructor. Está bien, profesora, que haya definido así, en la parte que son cadena. Sí, sí, está bien. Ya, bueno. Está bien. Los métodos que serían ingresar datos de los productos. Aquí sería imprimir las etiquetas. Calcular la oferta donde cambia el precio de venta del producto. Acá se gestiona el stock. Si quiere mostrar el stock o ingresar a un nuevo stock. Y el problema principal en donde acá creo tres objetos. Y aquí en el primer objeto, que es producto uno, se ingresa los datos, se imprime la etiqueta. En el producto dos, se ingresa los datos, se calcula una oferta para el producto dos. Y se imprime la etiqueta. En el producto tres, aquí ingresamos los datos del producto. Se imprime la etiqueta y en el producto tres, también se gestiona el stock. Y ahí termina. Entonces tenemos tres productos que estamos trabajando. Sí. Y aparece caso particular. Muy bien. Ok, Javier. Muy bien. Sigamos con Joet. Sí, profesor. Ahorita le presento. Buenas tardes. Buenas tardes. Hice el caso de una empresa que construye piscinas en forma de polígrafos regulares. Entonces, más o menos así sería. Y necesito el tono de helado, el número de helados y el apotema. Entonces, en datos privados pongo ahí el longitud de helado, el número de helados y el apotema. Y en los constructores, aquí está por defecto, que inicializa todo en cero. Y el otro que ya le pasa así los tres valores a los elementos del objeto. Luego, en métodos está el área que va a retornar el área. El perímetro, que retorna el perímetro. Y otro que es nombre del polígono. Según sea el número de helados va a escribir el nombre de la figura. Y aquí está el programa principal. Crea el polígono, pide los datos y le pasa al constructor aquí para que le asigne. Luego escribe la piscina será de forma y llama al nombre. El área será de y llama al área. Y el perímetro será de y llama al perímetro. Ok, y ahí el objeto, ¿cómo se llama? Ya, P. Le he puesto P. El que, bueno, uno de ellos, que todavía estamos empezando. Muy bien, y tienes dos constructores. Ok, Joed, muchas gracias. Vámonos con Jair Becerra. Sí, profesor, ahora comparto. Ya, el problema aquí es hallar el sueldo y despedir empleados en una empresa. En este caso yo creé dos clases. La primera se llama trabajador y la segunda gerente. Sus variables, en este caso privadas, serían el código de trabajador, horario, sueldo y horas de trabajo. Y sus métodos, que son públicos, serían tres. El primero es para registrar al trabajador. El segundo es hallar su sueldo. Y, bueno, el tercero es el constructor. Y la otra clase sería la clase gerente. Sus variables serían código de gerente área. Y sus métodos serían registrar al gerente, despidir a un trabajador y su constructor. Y aquí en el principal estoy creando los objetos. Aquí el objeto se llama Pepe y es de clase trabajador. Y el objeto Juan es de clase gerente. Y aquí llamo a los métodos. Ese sería todo mi programa. Muy bien, Jair. Ahí la clase trabajador y la clase gerente son clases no asociadas. Cada uno, digamos, está por su lado. Y no hay problema, pues así podemos trabajar con cada una de ellas. Luego en la clase, en la próxima clase vamos a ver que esas clases se puedan relacionar, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Ese va a ser otro tema. Hemos implementado el constructores, definición de objetos. Muy bien. Muy bien, Jair. Gracias. Bien. Vamos a terminar con José Alonso. José Alonso. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Tenemos definido el objeto C de la clase cliente. Tenemos el constructor, cliente, ¿no? Con sus datos que están definidos ahí. Muy bien. Ok. Muy bien. Gracias, José. Muy bien. Bien, chicos. Bueno, la próxima clase espero que continúen. Ah, está Osvaldo todavía. Bien, Osvaldo. Compártenos tus avances. Voy a mostrar, profesora. Ahorita muestro. Bueno, terminé de hacerlo, lo que mostré hace rato, lo de los usuarios, sobre las colas extensas en los bancos, ¿no? Donde pedía de atributos, nombre completo, DNI, número de celular, las operaciones al ingresar el nombre completo, número de celular, el número de DNI y la clase usuarios. Bueno, en atributos puse, ¿no? Cadena, nombre completo, cadena, número de celular y cadena de DNI. Y un número entero en opción, con la variable opción. Y los métodos eran ingresar datos. Y aquí ya ponemos los datos, ¿no? El ingresar el nombre, nombre completo, lo guardamos en la cadena nombre completo. Ingresa el DNI, lo guardamos en DNI. Y digite el número de celular, lo guardamos en la variable número de celular. Y aquí eran las... Y aquí eran las condicionales para que el DNI tenga ocho dígitos. Y si no era así, pues volvía a repetirse toda la función ingresar datos. Al igual que el número, tenía que empezar con nueve y tenía que tener nueve dígitos. Y si no era así, tenía que hacerse de nuevo toda la función. Y luego estaba la función seleccionar el proceso. Y donde aparecía uno depositar, dos retirar, tres préstamos y cuatro consultas. Luego digite el número de la opción, guardamos en la variable opción. Y según opción, hacer uno que era la función depositar, dos la función retirar, tres lo que era préstamos y cuatro consultas. Y de otro modo, iba a aparecer digite una opción en el rango de opciones. Y de nuevo iba a aparecer la función seleccionar procesos. Bueno, y en lo que era el programa principal, es usuarios U y crear un nuevo ingresar datos. Y después con el bloque U y seleccionar procesos. ¿Cómo se llamaba la clase? Usuarios. 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 ¿Y su constructor? Ay, verdad, el constructor. No está, ¿no? No, no es el constructor. Y en el problema dos... Por ejemplo, cuando creas el objeto, un ratito, cuando creas el objeto, debes utilizar usuario. Ahí, arriba, arriba, arriba. En el usuario. Ya, entonces ahí en el programa principal, en el programa principal, creas el objeto. Más abajito. Ya, usuario, nuevo, usuario. Ingresar datos, no. Usuario. Utilizamos el constructor, ya, ahí. Como no has definido el constructor, no importa. El sistema crea un constructor por default que no hace nada. Es vacío. Ya, entonces podría ser. Muy bien. Ok. Ese sería el... La forma. Usuario U, nuevo usuario, paréntesis, paréntesis. No hemos definido el constructor, no importa. El sistema lo define. Y también, según código, lo tomamos así. Muy bien. Gracias, Usuando. Acá tenía tu problema si desea, pero si es que ya no alcanza el tiempo normal. Vamos a pasar con Jeremy, ¿ya? Ya. Gracias. Gracias. A ver, Jeremy, que también ya presentó, pero quiere... Ya, este, vendría a ser la clase de trabajador a los atributos en privado. Este, está nombre, turno, género, tres salarios, y bueno, un salario promedio, que eso será lo que vamos a querer. Jeremy, ¿puedes ponerlo un poquito más grande? Sí. Ah, sí, ok. O se refiere a la letra, ¿no? O quiere el... Ya, este, bueno, los atributos ya privados. Le puse el nombre, turno, género, tres salarios, y el salario promedio, que prácticamente, bueno, no le puse el problema, pero es que no aspide, ¿ya? El constructor, le puse el nombre, bueno, le puse el nombre, turno, género, salario, uno, salario, dos, salario, tres, pero como name, turno, y gender, y sal, uno, sal, dos, seis, seis. Y luego, los procedimientos, los métodos, este, los publicó, el trabajador empieza a leer todo, los seis datos, ya, y presenta datos, simplemente los presenta, y ahí, en allá, el salario promedio es solamente para calcular el salario promedio de los tres, y también lo escriba. Ya, y ahí, acción principal, trabajo, trabajo persona uno, ya, bueno, es, digamos, ya, es igual a nuevo trabajador, ahí empieza a leer todo, luego ya empieza a escribirlo, y empieza ya, ya, el salario promedio y escribirlo también, y eso sería todo. Vamos. Ah, profesora, ¿está muteo? Ah, disculpa, ¿de qué hablo? Te decía que en el constructor tienes lectura de datos. Se puede hacer y el SOHO lo va a soportar cualquiera, ¿no? Pero no es conveniente. Y el constructor no es para hacer operaciones interactivas, es solamente para hacer cuestiones de inicialización preferible, ¿ya? Si no va a demorarse un buen rato, ahí todavía no se cree el objeto, ¿ya? Entonces, es bueno que ahí las lecturas las puedas hacer en otro método. Ok, muy bien. Gracias, Jair, gracias. Muy bien, chicos, algo que nos está faltando y que realmente yo en pseudocódigo, el utilizar con los set y gets, a veces le digo a las personas, ¿no?, en los exámenes, escritos, hacer set y gets, se vuelve a mucho código y les quita tiempo, ¿no? O sea, tienen que hacer los set y gets por todos los atributos, y a veces tienen muchos atributos en todas las clases que definen, y como que se vuelve muy engorroso. Entonces, yo generalmente les digo que tengamos en cuenta que están por ahí, pero que no, o sea, ¿cómo se llama? No lo ponemos muy, lo definimos toditos, porque nos lleva mucho tiempo, tanto en el código en Java como... Entonces, este, hay la posibilidad, ¿no?, de insertar código acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le digo set and getter, getter and setter, y le digo, ya, por ejemplo, yo tengo mi clase cliente y tengo el código, solamente un atributo, código, pero un ratito, antes de seguir, le voy a aumentar otro atributo, private, por ejemplo, string, ya, nombre, punto y coma, ya está, eso sí, igual, ya está. Bien, entonces, este, ya tengo dos atributos, entonces agarro y voy a generar código, insertar código, y le digo que haga los getter and setter, los, los selecciono, nada más que los de código, nombre, leír, ¿no?, y lo genero. Entonces, lo inserta el código, ¿vieron? Los get y set, entonces ahí tengo mi atributo código, y he insertado estos métodos, ¿ya? Entonces, este, getcódigo, setcódigo, getnombre, setnombre, ¿no? Entonces, este, void son generalmente los set, y los get tienen tipo de dato porque retornan información. Ok, acá, string, retornas, ¿ya? Y, entonces, eso no se utiliza en los métodos propios de la clase, ¿no? Puedes seguir utilizando código, si deseas utilizar los get y set, te devuelven los valores. Generalmente va a ser cuando interactúe con otra, con otro objeto. Otro objeto va a querer entrar y sacar el código, no va a poder porque es privado. Pero puede utilizar getcódigo, sí, ¿no? O que, claro, getcódigo, y con eso va a poder obtener el código, ¿ya? Entonces, así podemos insertar código, ¿ya? Y yo en el pseudocódigo no les pido que hagan los set y get muchas veces por el cuestión de tiempo, pero es bueno irnos acostumbrando que deben estar, ¿ok? Eso es algo que siempre lo van a encontrar en todos los procesos de programación. Podría ser que es algo que genere tiempo, código, está sobreentendido, etcétera, etcétera. A mí me parece igual, pero hay que hacerlo porque así es el orden como que debemos trabajar. Muy bien. Entonces, eso un poco para aclarar el tema de que no hemos estado pidiéndoles en las prácticas que hacemos la definición de los get y los sets. Pero sí, consideramos que es importante que estén ahí. Muy bien. Una cosa que hemos estudiado con el tema de asociado, con el tema de encapsulamiento o de la parte de instrumentación. Muy bien. Entonces, hasta aquí otra cosa que es importante definir son los grupos, ¿ya? Los grupos para trabajar en grupos y ir chequeando cómo es. Vamos a ver, por favor, los grupos que definen, lo envían al delegado, el delegado que es ahora Julio, que nos está apoyando. Ya él los va a recibir y luego me los va a enviar. Todos los grupos. Por favor, traten de ser, este, integrar a todos, ¿ya? Otra cosa que es importante es que dentro de los grupos hay a quien representa el grupo, ¿ya? Porque siempre es bueno tener a alguien como la interfaz, ¿no? Así como lo que estamos viendo, ¿ok? Alguien que pueda ser vocero del grupo. No vamos a decir irresponsable, ¿no? Porque todos son responsables, todos. Él solamente sería el vocero del grupo. No va a ser que, porque es representante del grupo, tiene que hacer todos los trabajos. Ok. Bien, ¿por qué? Porque ya habíamos hablado, por ejemplo, de este desarrollo de estas prácticas. Así vamos a hacer más prácticas. Entonces, vamos a hacer la dinámica de grupos. En cada grupo yo voy chequeando que todos estén participando, gracias a la colaboración de los representantes del grupo y también de la dinámica que voy a utilizar para poderlos, este, agrupar. Muy bien. Eso para la próxima clase, ¿ya? Entonces, para la próxima clase tenemos tareas importantes, como es, primero, instalar el NETBIN, trabajarlo bien, a la prueba de entrada, que ya se supone que lo han ido desarrollando, en forma personal, y luego también revisar algo de UML para que puedan tener idea de ese tema y, bueno, formar sus grupos. Ok, bien, vamos a ver, para entonces tenemos varias tareitas para la próxima semana que hay que cumplir. Un tema que quedó pendiente es nuestra recuperación de clases. Yo coordiné con Julio que la recuperación de clases se va a realizar para este jueves, ¿cierto, Julio? Sí, profesora, el día jueves en la mañana. El día jueves en la mañana, ¿de 8 a 1? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, el día jueves nos estamos reuniendo de 8 a 1, que es aquí nomás, faltando un día. Y ahí nos vamos a continuar, ¿no?, con el desarrollo de lo que es vectores de objetos y la parte de relaciones entre clases, ¿ya? Vamos a seguir trabajando, o sea, no es que ya lo definí, ya terminé ese tema. Es igual que en el curso anterior, es sumativo, ¿no? Todo se va sumando, estos cursos son así. Muy bien. Entonces, el jueves tenemos clases. Un par de consultas, profesora, antes de pasar. Creo que como somos de diferentes secciones, pasa que el día de la matrícula hubo problemas con el Zoom. Entonces, como le comenté por correo, ¿no?, que tenemos diferentes horarios. Entonces, de repente, el día jueves, algunos compañeros no van a poder asistir por cruce de horario. Entonces, para el que le tenga consideración, ¿no?, en la asistencia, más que nada, ¿no? Y lo otro. Sí. Y lo otro, profesora, era sobre las guías que subió, guía A, guía B. ¿Eso se hace solamente en Java o Java y pseudocódigo? No, las guías son para el trabajo de laboratorio, ¿ya? Y ahí vamos a trabajar Java. Les he subido para que las vayan leyendo y ya cuando tengan el NET bien instalado, todo, ahí les ayuda, puedan implementarlos. Ah, ya. Ok, profesora. Gracias. Profesora, una consulta. Sí, ya son. Ahor, más que todo. ¿Podría indicarnos cuáles son los pendientes o las tareas, digamos, para la próxima clase? Ya, la primera parte, la primera que les dije fue que tienen que realizar la prueba de entrada y subirlo ahí al formulario que les envié, ¿ok? Segundo, que tienen que revisar o preocuparse en instalar el NETBIN, ¿no? Con todo, para eso buscan un tutorial en YouTube o pueden hacerlo según como vean en la página que es de NETBIN en Java. Y tercero es que revisen algo de UML, ¿ya? Que es bueno saber, si ahí les mencioné una herramienta para trabajar en UML, pero hay varias, hay otras más. Entonces pueden tener la opción de elegir y poder un poquito adentrarse a ese software. Muy bien. Listo, profesora. Muy amable. Perfecto. Ok. Y también no se olviden de formar sus grupos. Ya, la próxima clase necesito que todos estén ya agrupados para poderles organizarnos mejor. Y ahora tengo varias participaciones y tengo varios que no han participado. Entonces, pónganse las pilas, chicos. La próxima clase estoy llamando a los que no han participado. Hoy día, bueno, en situaciones, pero para la próxima los voy a estar llamando. Traten de solucionar todos los inconvenientes. El día jueves nos estamos viendo, de hecho, los que no puedan participar igual van a tener la grabación, ¿ya? Y van a poder hacer preguntas también en la siguiente clase, sea el próximo martes. Lo que no comprendan o lo que no entiendan o lo que no entiendan, igual me preguntan, no hay problema. Podemos revisar un poco si es que no se ha entendido. La próxima clase básicamente vamos a ver vectores de objetos y relaciones entre clases. Les voy a colocar en el Classroom un libro, ya base, bastante simple. No es que esté abierto, ¿no?, a que lo puedan revisar. Entonces, va a ser una guía para que puedan también profundizar un poco más sobre los temas que hemos visto. Por ejemplo, si ustedes ven un libro o algún otro documento y habla sobre lo que es encapsulamiento, lo que es uso de constructores, lo que son mensajes, va a ser mucho más amplio y va a haber mucha más teoría. El por qué es todo eso, por qué Java maneja eso, por qué la programación orientada a objetos lo requiere. Entonces, quizás en estas horas, que son tan rápidas, no lo podemos ver, pero ahí puedan profundizar un poquito más. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, estamos. He tratado de poner la asistencia y me he dado cuenta de que solamente han puesto el curso de 8 a 11. Y yo traté de, como dije, voy a llamar al final uno a uno, dije voy a llamarle lista y pongo la asistencia, pero no sé por qué esta vez han colocado solo teoría, ¿no?, 8 a 11. En fin, ya no colocamos la asistencia. La próxima clase no se va a poder colocar la asistencia porque obviamente no es nuestro día, pero yo voy a controlarlo igual en una hojita. Y el próximo martes, si estamos poniendo la asistencia, apenas ingresemos. ¿Qué quiere decir? Que voy a llamar uno a uno y le voy a preguntar temas que hemos revisado en esta clase y de jueves, ¿ya? Y voy a ir evaluando su participación. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿qué entiendes por TEDA? ¿No? O qué, para ti, cuál es el concepto de objeto, ¿no? O cómo se, para qué se utiliza el constructor, ¿ya? Entonces, ese tipo de preguntas, uno a uno, que para mí es como poder llamar asistencia. Eso es para el próximo martes. Ya, entonces, por favor, atentos a los conceptos, ¿ya? Sí es importante la programación, pero los conceptos nos ayudan, sobre todo ahora que estamos empezando un nuevo paradigma. Es importante que tengan bien claros los conceptos. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta más? Nada. Bien, lo que quería mencionarles, tener un tiempito, es un poco con lo que vamos a trabajar, ¿ya? Nosotros vamos a hacer la rutina de la siguiente manera. Bien, ya voy a dejar de grabar. Ya, vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a empezar la clase siempre un poco recordando lo de la clase anterior.